Cuando me preguntan cómo empezó todo, siempre respondo que fue cuando fuimos a los jardines botánicos. Éramos un servidor y dos de mis amigos. ¿De quién fue la idea de visitar la estación abandonada? ¿Quién convenció a los demás de que fueran? Siempre respondo que no me acuerdo. Siempre miento. Y es una mentira sin riesgo, porque no hay forma de saber la verdad. Vitali y Eugene están muertos. Las enormes compuertas de la esclusa se abrieron con un chirrido, mostrando un camino hacia el infierno para nosotros y un camino hacia el metro para los demonios. Pero lo cierto es que todo empezó el día en que madre dijo que fuésemos a pasear a los jardines botánicos y que fuéramos allí, en metro. Recuerdo que subimos a la superficie por unas escaleras mecánicas, que salimos por un amplio pabellón de cristal y que contemplamos una calle llena de verdor. Recuerdo las nubecillas desplazándose por el cielo infinito y la suave y fresca brisa que acariciaba mi cara. Madre, me compró un helado. Fue la última vez que probé uno. Ese día la humanidad fue ejecutada. Los justos y los pecadores fueron llamados para ser juzgados de acuerdo con sus actos. Nosotros nos ocultamos de la mirada de Dios en el metro. Nos salvamos de su ira. Y al parecer, él decidió que hacernos salir no merecía la pena. Prosiguió con sus asuntos o quizá murió. Mientras, nosotros nos quedamos en esta tierra consumida y abandonada, avanzando con ella, hacia ninguna parte. Recuerdo tantas cosas innecesarias. Y sin embargo, he olvidado la más importante. La cara de mi madre. Murió poco después de que comenzara la guerra. Todo lo que me queda de ella es el día que pasamos en los jardines. Cómo deseo poder recordar su cara. La forma en que me miraba. La manera en que me susurraba que no tenía nada que temer. Vendría mi alma por recordar todo eso. Lo haría sin pensarlo dos veces. Y de hecho lo hice. Los oscuros llegaron mucho más tarde. Desde los jardines. Los oscuros. Criaturas aterradoras. Y tan grandes que le sacarían una cabeza al hombre más alto del mundo. Espeluznantes como una persona vuelta del revés. Monstruos nacidos para destruirnos. Se decía que eran increíblemente fuertes y diabólicos. Y que podían despedazar hombres armados con sus tarpas. Todo eso es mentira. La verdad es aún más aterradora. Bueno, yo vivía cerca. Antes de la guerra, ahí arriba. Estaba en el tren cuando ocurrió. Intenté llamar a mi familia, pero no lo logré. ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? Mierda. ¡Mierda! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo noticias increíbles. Hace un par de días estuve cerca de las ruinas de la colmena de los oscuros y vi a uno, vivo. Vine a verte de inmediato, ya que fue contigo con quien intentaron contactar antes de que los atacaras con misiles. ¿Khan? ¿Cómo demonios has entrado? ¡Fuera! ¡Ya! Sí, Ulman, es un momento. Si ha sobrevivido un oscuro, es vital que intentes hablar con él, Artyom. Como ahora perteneces a la orden, sé que tienes que informar a Miller, pero debemos convencerlo de que autorice esta misión. ¡Khan! ¡Te he dicho que fuera! Esta es una base secreta. No deberías ni estar aquí. Te llevaré con el coronel Miller. Sígueme, Artyom. Prepárate, Artyom. Te esperaré en la salida. ¡Muévete, charlatán! Disconocí a un fumador. Durante su último año tuvo que comer, beber y respirar por un agujero en la garganta. Pero tú mismo, ¿eh? Hace tiempo que encontramos este sitio, pero aún no me acostumbro. Este 16 es un lugar extraño. Ni sabía que construían búnker estentantes. Dicen que comenzó a construir. ¡Privet Artyom! Artyom fue uno de los hombres que encontró el D6. Le dieron una insignia de comando allí mismo. Ah, todo un detalle. Yo tuve que pasar dos años de cadete antes de que me aceptaran en la orden. Bueno, da igual. ¿Con qué estábamos? ¿Y acaso los salvó el D6? No, no llegaron a tiempo. Y aquí ha permanecido 30 años hasta que vuestro chico se lo ha encontrado. No pueden seguir soñando en los metros. Yo sigo con la sensación de que cada patrulla puede ser la última. Fue como encontraron. ¿Oíste lo que le pasó al grupo de Romanov? ¿Romanov? Creí que estaba en el hospital desde el ataque en la Gran Virgen. Le dieron en alta la semana pasada. Llegaron a su pelotón por los pantalos hasta la base de la iglesia. Y Romanov fue el único fidego vivo. No me jodas. Vamos, esto te pongo. Mira a esos dos novatos. ¡Qué triste! No me extraña que el coronel haya doblado la instrucción. Hasta un niño podría hacer previsión más previsión. Las gambas son un peligro. Pero venga, ¿qué podría acabar con todo un pelotón? Ni idea. Encontraron a Romanov solo en la iglesia, sentado en el suelo, rezando. Desde entonces no come, no reacciona ante la gente. Solo habla con Dios. Pues que espere sentado. ¿A qué le responda? ¡Ese es falta, Rackia! Tripa adentro. A ver esas barrigas cerveceras. Hola, tío. Bienvenido a la armería. Me he enterado de que ahora eres comando. Tendremos que celebrarlo con unos tragos. De momento, vamos a equipar. Bueno, lo primero es lo primero. Vas a necesitar una máscara de gas. No puedes dar un paso en la superficie sin una máscara de gas. Han pasado 20 años y la radiación sigue siendo tan fuerte en algunas zonas que el agua hierve. También hay zonas conflictivas en el metro. No te olvides de los filtros para la máscara. Sin ellos es muy impresionante. Impresionante, pero es más beneficiosa para tu salud con ellos. Ahora los botiquines. ¿Qué puedo decir? Todo lo necesario para sobrevivir en una bonita caja naranja. Aquí tienes tu paga adelantada del mes. Recuerda que se te pagará en munición militar. Puedes utilizarla como la munición de siempre para causar más daño. Pero me parece más inteligente que la guardes para comprarles armas, accesorios, munición normal y equipo a los vendedores de la mano. Ahora pasemos a lo bueno. Consigamos unas armas. Cógelas que te apetezca y pruébalas en el campo de tiro. Los comandos suelen llevar hasta tres armas a tiro. Tú decides cuáles. Los comandos suelen llevar hasta tres armas a tiro. Siempre llevo una pistola encima. Es resistente, fiable y precisa. Ah, buena elección. El Calas es la bestia del arsenal de Roma. Las escopetas tienen un gran poder de detención a distancias cortas. Pero no trates de disparar a distancia con ellas. No hay riesgos de disparar. Bajar las armas. Comprobación. ¿Qué mierda es esta? ¿Con qué estáis apuntando? Putos francotiradores, no pararé hasta que acertéis con los ojos cerrados, aunque tenga que avanzar el problema. Bien, Anzio. Diríjese al campo de tiro para probar las armas. Vuelve si quieres probar otra arma. ¡Fuego! ¡Hey, Anzio! Quiero ver un buen espectáculo. Prueba las demás armas que hayas elegido. Prueba disparar al pecho del pecho del muñeco. ¡Buen tiro! Ahora dispara al muñeco con armadura. ¿Te das cuenta de la diferencia? Hacen falta más balas para penetrar la armadura. Las chispas especiales están disparando a un objetivo con armadura. ¡Dispara a la cabeza! ¡Ja! ¡Un impacto crítico! ¿Te das cuenta de la diferencia? Estos eran los aspectos básicos. Puedes seguir practicando si quieres o puedes ir a la visión de ellos. ¿Has oído la orden? ¡Vuelve pronto! No podemos contar a nadie. ¡Nosotros que se ha encontrado el desecho! ¡El coronel dice que ya se ha ido alguno de la deuda! ¡No hay rumores de la aceptación! ¿Qué dices? La base está niente. Miller está convocando a los líderes de los grupos a una gran asamblea. Oh, sí. Por favor, déjame fumar en paz. Allí está el servicio de las armas estriotas. No escuches a este payaso, Alex. ¡Abre las puertas! ¿Sabes lo del schnitzkin? ¿A qué te refieres? Abra con los guardas del laboratorio. ¡Oh, mierda! ¿Qué demonios ha hecho? ¡Entendido! ¡Abrindo! Vale, vamos. Las tumbas de los reyes antiguos se llenaban con cualquier cosa que pudieran necesitar en el más allá. Armas, oro, carros. Sacrificaban a sus mujeres y a sus esclavos para servirles incluso en la muerte. Me recuerda este búnker. Déjate de gilipolleces. Los objetos del D6 son como los que se llevaba el Conquistador a la tumba. Acero frío, corceles salvajes y tesoros ocultos. Por supuesto, los profanadores siempre mueren de alguna forma horrible por demonios, fantasmas o su propia maldición. ¿Kan, te vas a callar o qué? Eh, oí que Letznitsky hizo algo. ¿Qué pasó? Nadie lo sabe. Letznitsky estaba en el laboratorio. Cuando llegó al siguiente turno, la puerta estaba abierta y el laboratorio revuelto. Letznitsky ya no estaba. Mierda. ¿Y qué había dentro? Armas químicas y armas. Eso, oí. Maldita sea. El coronel me va a poner a caldo por culpa de Letznitsky. Si aún tuviera alma, seguro que me la arrancaría. Vale, vamos. Tenemos que controlar el D6. Pero es que parece una maldita ciudad con todos esos búnkeres, recovecos y salidas. Aún así, es la base con la que soñaba la orden. Los chicos acaban de volver del rey. Dicen que Hansa está fortaleciendo sus puntos de vigilancia en toda la línea. Herman, lleva a estos chicos con Miller, los han convocado. El bombardeo de los oscuros puede haber sido el peor error de la humanidad. ¿Y si no nos querían hacer daño, sino que intentaban comunicarse? Tal vez el dolor y la pérdida de conciencia que sufrimos en su presencia significara que éramos incompatibles. Máquinas con un cableado distinto. Pero por algún motivo, Artyom, tú tienes el mismo cableado de ellos. Estás conectado con los oscuros. Sí, ha muerto gente en la exposición. Tu estación de origen. Hunter, el mejor de la orden, puede que también esté muerto. Él te enseñó esto. Si no luchamos hasta el fin por este nuevo mundo, nos devorarán. Así es la evolución. Pero se lo discutiría. Las leyes ya no son las mismas. De acuerdo, Artyom, y tú, Khan. ¿Algo de lo que informar? Sí, coronel. Que sea breve. He localizado a un oscuro vivo en los jardines. ¿Cómo? ¿Una de esas cosas aún vive? Por suerte, sí. ¿Por suerte? Khan, eso es una locura. Los oscuros son la mayor amenaza a la que se ha enfrentado la orden. Dame una oportunidad. Un solo oscuro no supone una amenaza. Artyom tiene un don. Creo que puede establecer contacto con la criatura. Deja que venga conmigo. De acuerdo. Artyom, ve con Khan a los jardines y localizad al oscuro. Te enviaré al mejor francotirador. Ana. Sí, señor. ¿Para qué hace falta? Para eliminar a la criatura y terminar el trabajo de la orden. Miller, no. Sería un asesinato. ¡Detenedlo! ¡Idiota! Vas a volver a cometer el mismo error. Hemos terminado. Escoltad a Khan fuera de aquí. Artyom, es tu última oportunidad para el perdón. ¡Para librarte de tus pesadillas! Olvídate de Khan. Parece que se acercó demasiado a la criatura y ha perdido la cabeza. Mira, Artyom. Completa la misión y vuelve rápido. Se acerca la guerra. Y necesito a los comandos en sus puestos. ¡Adelante! ¿A qué esperas? Venga, conejito. Artyom, si es verdad que los oscuros pueden sentirte, podrías sacarlo de su escondite para que Ana lo tenga a tiro. Pero, por favor, no permitas que los oscuros se infiltren en tu mente, o Ana tendrá dos objetivos. ¿Comprendido? Ahora creemos que el Snitsky es un agente doble, pero aún no hemos comprobado quién lo controla. Vuestra tarea consiste en interceptarlo antes de que entregue el contenedor robado. ¿Entendido? Sí, señor. Si el Snitsky escapa con el contenedor, el metro entero correrá peligro. Así que, si no es posible traerlo vivo, más os vale traerme su cabeza. Sí, señor. ¡Rompan filas! ¡Rompan filas! No me digas que te crees esa mierda acerca de hacer las paces con los oscuros. Ojalá hubiera estado yo en esa torre para ver los misiles caer y a ellos arder en su nido. Vamos, conejito. ¿Permitirías entrar a esas cosas en el medio para que se vuelen en nuestra cabeza y nos usen como animales? Pues vamos a parearnos con ellos para que los niños vivan en la superficie y coman radiación. Mierda. No se hacen tratos con el diablo. Aléjense del borde del andén que acerca a un tren. Eso es. Salta con un cualificado. Vale. Hemos acabado con este sitio. Vamos. Hace justo un año, subí a lo más alto de la antena de televisión y vi cómo caía una lluvia de misiles sobre los jardines botánicos, calcinando los cuerpos y derritiendo metal y vidrio. Nada ni nadie sobrevivió a ese infierno. Sin embargo, Khan halló a un oscuro. Mi misión es encontrarlo y eliminarlo. Acabar lo que empecé. Antes los trenes eran corrientes. Pero ahora este monorraíl parece hasta mágico, ¿eh? Nuestros hijos no sabrán manejarlo. Y sus hijos probablemente pensarán que lo construyeron los dioses. Vale. Hemos llegado a la estación. Esto es parte de la línea secreta Metro 2. No hemos explorado estos túneles. No hay tiempo ni hombres. Así que no os separéis. Intentaré conectar el sistema y encender las luces. Usad las linternas mientras tanto. Vale. Todo listo. Vámonos. Cuidado. Las puertas se cierran. Buenas cuentas. Sí. La necesitamos. ¿No usasteis mi padre y tú el monorraíl cuando fuisteis a disparar los misiles contra el nido de los oscuros? Es buena señal, conejito. Tal vez esta vez también haya suerte con la misión. Funciona. Abre la puerta. Yo cubriré el paso. Pedial. Lo has hecho bien. Todo despejado. Vamos. Vale. El mapa muestra un acceso a un colector. Adelante. Te sigo. A la derecha. A la izquierda no hay salida. Algo los ha alertado. Está de acuerdo. Mierda. Esa cosa es rápida. No creo que encontremos nada serio aquí. Perfecto. La escalera. Solo intentar un poco más. Y veremos si eres un conejo o un hombre. Quiero ea. No. 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 Estoy en serio. No. 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 Gracias por ver el video. Superficie, ponte la máscara. Deja de mirarme el culo. No está a tu alcance, conejito. Échame una mano. Vamos a la entrada principal. Desde allí se puede disparar bien. Puedo cubrir mucho territorio. Se supone que tú eres inmune a su... ¿qué? ¿Su influencia? Pero yo solo soy una chica normal. No puedo entrar. Ve y busca la tierra. Ya que los oscuros te estiman tanto, se mirarán o te averán o te harán lo que cojones hagan y se entrarán en su escondite. Intenta estar a la vista para que pueda cubrirte. Contactaremos por favor. Y si te arrepientes, no te preocupes. Lo haré yo. Bueno, buena suerte. Gracias. 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 Sé que lo hemos dejado bastante limpio. ¿Cómo estás? Eh, ¿estás bien? Eh, Artyom, te estás portando muy bien. Puede que al final seas más que un conejito. Hallazgo en el borde del cráter. Un árbol me bloquea. Vale. A la izquierda. Se puede rodear. Creo que lo veo. A unos 30 metros de su posición, a las 12 en punto. Ahí está. Parece pequeño, pero es un oscuro, seguro. ¿Qué te detiene? ¡Venga! ¿Cómo hace eso? Rodéalo por la izquierda. Sigue ahí. Apunta. ¡Espera. Debería estar aquí, vigilándote. Vas a morir. Salta sobre él, Artyom. No hay otro camino. Está encima de ti. Cuidado. Ha caído. Ahora, ¿verdad. Ahora, loto es territorio. Á esta encima. ¡Gracias! ¡Aún está caliente! ¡Guten Morgen! La criatura que encontré en los calcinados restos de los jardines se asemejaba a un oscuro. Penetró en mi mente y consiguió sacar lo más profundo de mi ser. Pero era solo una cría. Y estoy seguro de que me reconoció y se asustó. Perdí la consciencia durante un momento. Lo suficiente para que me atraparan. ¡Jer Comandante! Estos prisioneros han sido capturados en los jardines botánicos. Parece que estaban buscando algo. Estos dos son rojos y se niegan a hablar. El tercero parece un comando de la orden. Junto a ellos capturamos a un mutante del tamaño de un niño. También ha sido entregado al Imperio. Ya lo arregaré después. Y a este. Sospechoso de mutación. No, no. Soy normal. Dos brazos, dos piernas, diez dedos. Ven, lo entienden. Soy ciudadano de Hansa. ¡Cállate! Esto no es Hansa. Aquí no eres más que un sospechoso de distribución de genes corrompidos. Y este es tu juicio. Si las proporciones de tu cráneo son las correctas, podrás irte. Si no, eres una abominación. Pura ciencia. ¡Esto es intolerable! Te he dicho que te estés quieto. ¿Y bien? Veamos. 318 milímetros por 302. Consultemos la tabla. Enhorabuena. Eres un mutante. No. No. A la rampa de la basura. Una pregunta fácil. ¿Cuál era tu misión en los jardines? ¡Que te den! ¡Fascista! Voy a contar hasta tres. Uno... ¡Viva la línea roja! ¡Larga vida al camarada Muxby! Tres... Por favor. Por favor. Yo... Hablaré. Hablaré. Pero lejos de los otros, ¿de acuerdo? Me matarán si me oyen. Lleváoslo a la segunda unidad. Por norma, el imperio no se inmiscuye en los asuntos de la orden. Pero aquí están usted, los rojos y el monstruo. Todos en la misma red. No me gusta. Hable o recibirá un palazo en el cerebro. ¡A por el oficial! ¡Eh! Ten. Coge el cuchillo. ¡Quédatelo! Así que... ¿Eres de la orden? Yo soy de la línea roja. Nuestros superiores no se llevan muy bien, ¿verdad? ¡Que les jodan! ¡Que les jodan a todos! Los cubritos nos tenemos que ayudar, ¿no? ¡Dabai! Ya veo. Octitismotri. ¿Una cerradura por control remoto? Lo que está claro es que la única forma de salir de aquí con vida es... colaborar. Vale. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron sobre la rampa de la basura? Venga. Salgamos pitando de aquí. Y luego, cada uno por su lado. ¿Eh? ¡Mierda! 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 Vamos. ¿Ves las tuberías? Ese es su plan de contingencia. En caso de Motino, Puga no tiene más que abrir la válvula para convertir esto en una enorme cámara de gas. Suki. Han aprendido bien de sus predecesores. ¡Saldremos en cuanto el ascensor se vaya! ¡Adelante! ¡Madre de Dios! Había oído rumores sobre un campo de concentración. Pero verlo con mis propios ojos es... ¡Yajanujan! Hay un túnel al otro lado. Yo iré delante. Tú sígueme. Ni un ruido nos gasearán a todos. ¡Adelante! ¡Aléjate de la luz y usa las sombras! ¡Soy de los mejores salidas! ¡Vale! Bueno, parece que lo has pillado. Veamos, veamos... ¡Una rejilla! ¡Qué bajón! No ha cedido ni un pelo. Pues nada, por aquí no hay salida. Eso seguro. Entonces, ¿por dónde vamos ahora? Y si... ¡Eh! ¡Eh! ¡Súbeme hasta ahí! ¡Anda! ¡Toma, ya! ¡Vale! ¡No me voy a hacer ni una cosa! ¡Ahora, tío! ¡Alto, por favor! ¡Aíla! ¡Resto para que cierre! ¡Ah! ¡Toma! ¡Mira lo lejos que ha caído! ¡Venga, sube! ¡Ya te he ido pusiendo! ¡Shh! ¡Tak, tak! Escucha, finge que eres un puto ratoncito. Al suelo y nada de movimientos bruscos. Ahora avancemos con cuidado. Vayamos con cuidado. ¿Eh? Solo valen para hacer daño. Así que salvaremos a los inocentes disparándote. No, no le vamos a disparar. Gracias, Jero Oficial. Gracias. El emperador dice que un disparo es un poco bueno para los espaldos. Se merece ni la orca, que además... ¡Ja, ja, ja, ja! Sígueme. ¿Y tú y el cuerpo del emperador eres? El emperador es infalible. Por supuesto. Vale, tú a por el de la derecha. Yo me ocupo del otro. Distraeré al mío. Tú aprovecha para derribar al tuyo. ¿Verdad? Ven a ello, pero no te apresures, ¿vale? ¡A por ellos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te parece? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Hmm. Sigue siendo un asco. ¿Has oído eso? Parece que algo se ha caído. Será un trozo de esto. Hay tanta humedad aquí. ¡Ah! ¿Dónde? Tienes suerte. Tenía que podías echarlo. Eh, ¿me escuchas? Mira, hay una palanca. Quita el seguro de la escalera. Si quieres de ahí, saca tantos como puedas. Aquí estamos, acabados. Lo único que vas a conseguir es que nos mate. Dios mío, hombre. Muy bien, desenrosca la bobilla. ¿Has oído, sí? Nah, no será nada. Pero... Para unir nuestra reserva genética, monstruo, toma. Vete por ese lado. Quizás por aquí puedas trepar. Nos vemos arriba. ¡Eh! ¡Espantano! ¡Mucha mierda! Sí, ya. Vamos a desperdiciarla contigo. Eh, tío. Ábrelo a cerrojos. Hay un panel en el cuarto de guardia. ¡En el cuarto de guardia! Vaya, joven. Veo que no has venido a pasear. ¿Por qué te detienes? Has empezado bien. ¡Sigue como hasta ahora! ¿Cómo que lo has soltado? ¿Estás mal de la cabeza? No lo sé. Lo miré y... No sé cómo. Pediría a mi hijo. Y ese comerciante de Hansa. Insistían que le vendiese la criatura. Dijo que sería un desperdicio matarla. Que pagaría mucho. Así que yo solo... Enseñame las balas. Claro, mira... No me importa compartir. Es mucho para mí. Pero no se lo digas al suboficial. Conseguí 200 balas. Me quedo con la mitad. Vaya, vaya. ¿Qué estáis deambulando por aquí? Pues es que hemos acabado el turno. Pues aquí no se os ha perdido nada. Venga, al barracón. Sí, Gershub oficial. ¡Venga, Gershub oficial! No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no no estaba solo. Atención, segundo puesto de guardia. Comprueben su sector del Tulen. Hemos atrapado una rata en los respiraderos. Atentos, puede haber más. Recibido, lo miramos. Cierro. 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 ¡Alarma! ¡Los comunistas están aquí! ¡Cambio de cargador! ¡Una baja! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Bien, en marcha! ¡Cala al comunista! ¡Parece despejado! ¡Muy bien! ¡Jude! ¡Jude! ¡Tanto! ¡Cambio de cargador! ¡Está inmovilizado! ¡Está inmovilizado! ¡Muy bien! ¡Nos las pagarán! ¡Tenemos bajas! ¡Cuidado! RECARGA RECARGA Atención, manténganse firmes, los refuerzos están en camino Atención, manténganse firmes, los refuerzos están en camino Atención, manténganse firmes, manténganse firmes, manténganse firmes, manténganse firmes Atención, manténganse firmes Atención, manténganse firmes Atención, manténganse firmes Gracias por ver el video. 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 ¡Joder! Sabía que no me abandonarías. Eres un auténtico camarada. Te debo la vida. Ahora sácame de aquí y te llevaré a casa enseguida. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vienen a por mí! ¡Me van a colgar! ¡Suerte, amigo! ¡Ahora eres mi única esperanza! ¡Vamos! ¡Mueve tu culo aquí, ratacomi de mierda! ¡Mierda! 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 ¡O si no, eres un monstruo si tu madre pare monstruo! ¡No! 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 ¡Mierda! зай de... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Delita, bruja! ¡Mierda! Vale, nos vamos entendiendo. Y ya que es una puta, dile que le haré una visita. Y cuidado con lo que dices de mis chicos, cabrón O los siguientes serán tus hermanos y hermanas Espera, no lo mates aún Y qué, tengo la única llave Oye, al menos podrías decirme qué hay dentro, tanto secreto Nada de secretos Es un arma que le cogía a uno de sus hijos ¿Ya has terminado ahí? ¿Ya no hay chispas? Ni de coña Os dije que no enviarais a ese tipo con la mano de cangrejo al campo Era útil, aunque fuera un monstruo Cuando Hansa esté libre de toda esta mierda Tendremos técnicos, putas, sin todo lo que... ¿Quién anda ahí? Coño Aquí hay algo que me cuadra La falta de su... ¿Quién me la está jugando? ¡Joder! La botina me está pasando ¿Tú! ¡Nos vemos! Que coño Joder Mierda La falta de sueño me la está jugando ¿Quién anda ahí? ¡No dispares, tío! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡No dispares! Atención, seguimos en alerta, los intrusos aún andan sueltos, seguid vigilando, se disparará a todo sospechoso, cambio de guardia en media hora. ¿No has oído? Seguimos en alerta, al menos podrías tener lista el arma. La llevo en los pantalones, ¿y tú te la has dejado en el bumbum? Sí, esa arma tuya va a ser de lo más útil cuando los rojos vengan a por tu culo. ¿Qué es lo que se hiera? ¿Qué ha sido eso? Pues sí. Solo eran imaginaciones mías. Un trago. Me quitaría todos los males. ¡Mierda! ¡La luz otra vez! ¿Qué cojones pasa hoy? ¿Puedes echar un descanso mientras yo pruebo estos interruptores? Aquí todo en orden. ¡Joder! Esto sí que da miedo. Pues a ver dónde están los demás. ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 Hoy nacerá un nuevo mundo. ¡Que te jodan, por favor! ¡Muerte a los fascistas! ¡Nuestro momento llegará! ¡Recrua el imperio! ¡Alarma! 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 ¡Vamos! ¡Esto va a ser otro Stalingrado! ¡Alarma! He salvado a Pavel de la horca. Y dice que va a acercarme lo máximo posible a la polis. Entonces contactaré con la orden e informaré de cuanto ha pasado. El camino al legendario teatro atraviesa las catacumbas. Nunca he estado antes aquí y sin mi nuevo amigo probablemente estaría perdido. Espero que conozca la ruta. ¡Toma ya! Así se hace, colega. Como los tres mosqueteros, ¿eh? Si fueran dos, claro. ¿Te has leído el libro? Es muy lioso, pero me encanta. Siempre he querido ser Atos. Tú puedes ser d'Artagnan. A ver, no tenemos mucho tiempo. Desde aquí saldremos al teatro. Y luego tú te vas a polis y yo vuelvo a la línea roja, ¿de acuerdo? No me gusta que hayan dejado de perseguirnos. Y que hayan cerrado la puerta. De detrás de nosotros. ¡Mierda! ¡Quinto! ¡Responde! ¡Andrey! ¡Aquí Quinto! Apaga los cruces del túnel o en eso quedará un fiambre. Recibido. Fiambres. Y un mollo. ¿Qué coño? Bueno, a ver... ¡Ah! ¡Al carajo! ¡Nada de retirada, Espartano! ¡Tenemos un susto de atrás! ¡Avacemos! ¡Quieto! ¡Bliag! Así que por eso han cortado la tierra. Esos bichos la odian. A ver, Espartano. Curso acelerado. Las balas no sirven para nada. Pero como temen la luz, vamos a darles lumbre. ¿Lo pillas? Un derrumbe. ¡Ah! Parece que han volado el túnel. Quizá hay algo al otro lado que no pudieron detener a balapos. Un momento. No tengo una corriente. Tiene que haber un camino en algún sitio. Arteamo, échale una mano. ¡Mierda! ¡Está lleno de telarañas! ¡Tac, tac, 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 tac! ¡Tac, tac, 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 tac! No han podido tejer todo esto. Debe haber bestias más grandes por aquí. Chubak. Ten cuidado de despertarlas. ¡Mierda! ¡Están cerca! Arteamo, espera, no te precipites. Cuidado. Parece despejado. Vámonos. ¡Mierda! Está muy alto. Por ahí lo podemos trepar. ¡Bien! Ahora esperemos que el ascensor funcione. Bien, generador activado ¡Libre! ¿Messier? Vamos a dar un paseo, ¿de acuerdo? Nos vamos, ok ¿Qué? ¿Por qué se para? ¿Serán los disyuntores? ¡Mierda! ¡Venga! Mira, nos han oído Estamos en su puto nido ¡Joder! Solo un montón ¡Malvición! ¡Se ha agarrado! ¡Llévalas con las mujeres! ¡No soportarás eso! ¡Cómete esta zorra! ¿Ves la barriga? Es la única parte vulnerable La coraza superior es demasiado dura Vale, Artyom Si nos encontramos con una de estas cosas Acércale la luz hasta que quede panza arriba, ¿entiendes? O tiene la luz más que cualquier otra cosa Ven, sígueme ¡Bicho! ¡Artyom! ¡No! ¡Frie el obviado! ¡Toma tu merecido bicho! ¡Gracias, Chewbac! Uno para todos, ¿no? ¡Aquí! El puente He oído raro De esta rueda de perigo ¡Aquí! 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 ¡No pasa nada, Artyom ¡Salta! ¡Adelante! ¡Otra vez! ¡Manténlas a raya, Artyom ¡Encontraré la forma de salir! ¡Esto es ser! ¡Artyom! ¡Artyom! ¡Ayúdame a sacar esto! ¡No apagues esa luz ni el ojo! ¿Entendido? ¡Sin ella estamos bien jodidos! ¡Listo! ¡No! ¡Haz lo que yo! ¡Salvagon! ¡Dispara mientras tanto! ¡Mierda! ¡En cuanto se vuelva, dale bien! ¡Aquí! ¡Te ayudaré a trepar! ¡Mierda! ¡Están dentro! ¡Ayúdame a Artyom! ¡Mierda! 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 ¡Fúrate! ¡Mierda! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡La entrada al teatro está doblando la siguiente esquina! ¡Hay que moverse ahora! ¡Sígueme rápido, más rápido! ¡Es por aquí! ¡Estoy aquí! ¡Vamos! ¡Échame una mano! ¡Rápido! ¡Vienen más! ¡Ya tenemos que encontrar la entrada! ¡Encima de ti! ¡Mierda, son demasiados! ¡Debemos avisar a la estación! ¡Ve a la escalera mecánica! ¡Abajo, que aún nos persiguen! ¡Vate prisa, vamos! ¡Abrid! ¡Abrid! ¡Y haz dejándose entrar, cabrones! ¡Otro más! ¡Uno menos! ¡Aquí está! ¡Ve a la izquierda! ¡Venga! ¡Entra, venga! ¡Venga! ¡No ha sido como pasear por el parque, eh! Nuestra breve visita al Moscú muerto, el fantasma del pasado, ha acabado. Pavel y yo volvimos a ayudarnos ahí fuera y regresamos al metro como camaradas. En ese aerial no hay otro modo de sobrevivir. Pero ahora estamos ante una estación poblada, el teatro. Está muy cerca de la polis. Si Pavel logra hacerme superar los puestos de guardia de la línea roja, estaré en casa en una hora. Vale, entrad. Lo siento, corren tiempos peligrosos, ¿sabéis? Vamos a subir pronto. ¿Hay muchos vigilantes? Hemos tenido suerte de llegar. Hay un nido en ese edificio cerca del avión estrellado. No me extraña haber tenido pesadillas hoy. ¿Quieres una pesadilla? ¡Pues te espera arriba! No tiene sentido ir solo con tres hombres. Para limpiar un nido hace falta... Arteomich, si es cultura lo que quieres, el Bolshoi está justo encima de nosotros. Todos los actores supervivientes están aquí. Gente de todo el metro viene a ver el espectáculo que vengan. Los fascistas se preparan para la guerra. ¿De qué están yendo? Antes de cada campaña se acusa a mucha gente del imperio de ser mutantes. ¿Por qué? Sitialistas te reconocen como persona, pero se persigue y cuelga a los que se consideran... ¿Llevamos toda la vida en el imperio y ahora somos monstruos? Pasa constante. ¡Eh! Este es el plan. La estación siguiente es Plaza de la Revolución. Una de las nuestras, roja. Y Revolución está al lado de la polis. Y yo, un buen comunista, responderé por ti. Tendrán que dejarte pasar y llegarás a casa en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sois vosotros de los que nos acaban de hablar? Sí, eso es. Genial. Entrad entonces. Artyom, echa un vistazo alrededor. Hay mucho que ver. Hablaré con mi gente y te encontraré. Bienvenidos y descansad. ¿No comprendes que no podemos esperar ese andamento? Mira, yo no hago las reglas, ¿vale? Mira, yo no hago las reglas. Badas para el último crítico teatral con vida. Badas para salvar vuestra alma. Me doy asco. Yo aquí estamos, con bebidas y luces de fiesta, rodeados de radiación. Muerte, decadencia y guerra infinita. Muerte y decadencia. Por eso necesitamos el teatro. Vida y un espectáculo para el cuerpo y el alma. ¿Es algo nuevo? Un suboficial. Me contó lo de sus estándares y su fecha canción para mantener a los helados líderes de mutaciones. Pero en realidad, solo se libran de los dependientes. ¿Te libraste de ese subloquecía? Ojalá. Lo siento, Kathy. Lo siento. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Vidya no lo ha logrado. ¿Cómo? Estábamos volviendo. Apareció un demonio. Todos nos agachamos y disparamos al demonio hasta que huyó. Nadie fue herido. Sí, eso. Pero Vidya nos encantaba. Algo que conozcamos. Su máscara se había roto como un ladrillo. Vaya, es un demonio. Da miedo. Un demonio. ¿Es como de...? ¡Un demonio! ¡Mira cómo bate las alas! Sí, ataca. Ah, no. Mi padre dice que las mate cuando levanta el buen. Y mi padre ha visto muchos. Es verdad, tío Misha. ¿Esto es un demonio? Bueno, eh... Va, digamos que sí. Aunque había pájaros así. ¡Deprisa! No quedan muchas entradas. ¿Pájaros? ¿Manos como los demonios? El teatro Bolshoi. El orgullo de Rusia. La leyenda del... Mikilich, ¿cuándo seremos pienso para morantes? Tienes bastante dinero para curar unas naves. ¡Dorada! ¡Dorada! Una semana, igual dos días. Y luego se acabó. Y tardé tanto en ahorrar. Bueno, hasta nunca. Al menos me lo he pasado bien. Esos cuchillos son de lo mejor contra centinelas. Vuelve sin hacerse perros a cualquier cosa. ¡Pescado! ¡Fresco de Venecia! ¡Pescado! ¡Ah, malo, seco, salado! ¡Granadas! ¡Tan asequibles como potentes! Chillos arrojadizos, siluciosos y letales Pues feliz autodefensa Setas, setas ricas, las encontrarán mejores No hay nada mejor contra los monstruos Un disparo doble en los morros no tiene rival Compra esto y no volverás a temer a los bandidos Los cañones dobles son geniales de por sí Pero puedes añadir dos más para obtener un auténtico cañón de mano ¡Hala! ¡Ya puedes exhibirlas! ¡Balas! ¡Balas! ¡Compro! ¡Cambio! ¡Bento! Lo que me gusta de la Sock es que puedes transformarla en una escopeta larga con accesorios y esas cosas ¡Buena suerte, tío! Un buen material, lo mejor que encontrarás No sé, está prohibido Tal vez simplemente beba algo Puedes beber donde quieras ¡Gracias! Gracias ¿Qué pasa si el teatro te queda? Todo va bien, no voy a presionarte Tengo que probar que estuve aquí el día de la mañana Al menos en diez minutos cuando cambien No soporto más Ya no quedaré Espera, tengo que pensarlo Piense rápido Podemos ir a la plaza de la revolución Nos dejarán ir por ahí Y si lo conoces tú He ido a dar Vale, vale, me lo quedo No puedo pegarle a la mujer Pero tú eres algo muy distinto ¿Quién pega a quién? Si no paráis ya, pediré a Bolón ¿Qué pasa? Stanislavski, puedes ver el espectáculo Te esperaré en los vescuentos Maestro, si fuera tan amable Me encanta ¿Qué pasa? Estaba tan amabe Queban ¿Qué pasa? ¿No? ¿Te ha gustado el espectáculo? Es hora de irse, mecenas del arte ¡Oh! ¡Pave Ligorevich! ¡Qué alegría verte! ¿Dónde has estado? ¿Es que ya no te gustamos? Helen, ya sabes que os adoro Pero he estado ocupado con el trabajo Volveré pronto Lo prometo, lo prometo ¡Hanam! ¡Déjame usar tu jabón! Y demuestra que la humanidad lo controla todo Una calda bienvenida Para Deunypuri Nuestro doctor te vieras Con su... Parece que estás un poco desesperado Sí, la vida es dura sin una mujer dulce ¿Qué es eso otra vez? Más aún ¿Qué está pasando? De cualquier modo Deberíamos irnos Pero aún podemos brindar Por el hecho de seguir vivos ¿No? Te invito, ¿vale? ¡Vale! ¡Vamos! Tienes, dos especiales Son de la reserva Han estado macerando medio año ¡Aopa! ¡Fenomenal! ¡Vamos! ¡Arción! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Coroso, brusa! ¡Qué suavidad, eh! Y este es un buen lugar Pero... El mejor es el lugar He viajado por todo el metro Y la gente dice todo tipo de chorradas Acerca de la línea roja Que es horrible que no hay comida y nos disparamos entre camaradas por nada. Que no se puede contar un chiste sin que te arresten. Mira, tomemos otra. ¡Allá va, Artyom! Ah, sí. Nuestra vida es un poco estricta. Un partido, un líder, una ideología... Pero tenemos orden y todo se comparte. Comida, medicina, combustible, refugio... No hay ricos, cierto, pero tampoco mendigos. Otro trazo. Por... ¡La igualdad! ¡Vamos, Artyom! ¿Por dónde iba? Mira, las estaciones lectoras. Se comen los unos a los otros. Venden a sus hijos como esclavos. La edad de piedra. El hombre, como individuo, se vuelve una bestia. El orden es lo importante. Es la salvación. Puedes creer lo que quieras, pero yo soy rojo hasta la muerte. ¡Una por el orden! ¡Adelante, Artyom! ¡Venga! ¡Chin-chin! 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 Amigo mío, así van las cosas. No te enfades, Artyom. Solo hago mi trabajo para proteger la línea roja. Y tú, bosquetero, estás en el lado incorrecto de la barricada. Soldados, llévense a este camarada. Sí, comandante. Sí, señor. Bienvenido, camarada comandante. Descanse, soldado. ¿Qué idiota fui? Me traeré el discursito sobre la amistad. El lema de los malditos mosqueteros. Tú, espera. Te igualaré las cosas. Sin embargo, me pregunto por qué Pabell se tomó la molestia de atraparme. ¡Muévete! ¡Para! Estás sobreescitado. Artyom, te considero mi amigo. Pero como soldado. Has de comprender que tenía que cumplir la orden de traerte aquí. Ahora estás arrestado, pero puede que no sea el final del trayecto. Durante 20 años, la línea roja ha trabajado... ¡Buen día, señor! ¡Buen día, señor! ¡Descansen! Está todo bien por aquí, ¿verdad? Sí, señor. El camarada Mosvin está aquí, inspeccionando las tropas. ¿El secretario general? ¿Y qué hay del camarada? Sí, señor. También está el camarada general. Es mi día de suerte. Todo va más rápido de lo que esperaba. Oye, Artyom. ¡Muévete con esto! Por lo que, no creas en las coincidencias. Estás aquí porque te necesito. Y tú tienes información. Así que te advierto. Que seas fraco. No te preocupes, yo te juro. Porque somos, ¿qué? ¡Bosqueteros! Todos para uno, uno para todos. Pero para tus camaradas de la orden es todo para nosotros. Va a estallar una guerra y sobrevivirá. Y nos joderá el que controle ese búnker que encontraste. Pero nos hemos estado preparando. Y un día que tengas a nosotros. ¡Buen día, camarada general! ¡Buen día, camarada general! ¡Buen día, camarada amoroso! Lesnitsky, tú eres uno de los comandos espartanos. ¿Conoces a este hombre? Sí, señor. Se llama Artyom. Miller confía en él. Encontraron juntos el de seis. También ha recibido menciones de honor desde que se alistó en la orden. Me alegra mucho conocerte, camarada Artyom. Creo que ambos tenemos algo que ofrecer. Lleva al camarada a la sala de negociaciones. Joven, saltémonos los prolegómenos y vayamos directos al grano. Este mutante telépata, el famoso oscuro, tiene un valor científico extremo. Dime todo lo que sepas sobre él y te permitiré conservar la vida y el trabajo de comando. Pero como espía y efectivo mío. Como los mosqueteros. Uno para todos y todos para... Secretario general, camarada Muxby. Borbuth, dame un momento. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Otro enemigo de la revolución? Perfecto. Como ya has observado, Lenya debe comenzar a mejorar sus habilidades sociales. De hecho, estábamos... Fuera los sueros de la verdad. Os enseñaré un sistema tradicional del ejército rojo. Más rápido y efectivo. Capullo. Confiésalo todo. Cuenta lo que sepas del D6. Toma. Jódete. ¿Nada aún? Toma, copo. Hazlo, te frío, los huevos, cerdo. Contraseñas, nombres en clave, protocolos. ¿Qué haces, papá? Esto se llama interrogatorio, Lenya. Interrogatorio. El trabajo habitual. ¿Nunca lo has hecho con muñecos? ¡No! Pedazo de mierda. No hay poder sin sangre. Lo hay. Tu hermano gobernó en paz. Y aún le quiere. ¡Vuelve y me cago en todo! Vale. Usa tus drogas. ¡Golpéalo! Haz lo que sea para sacárselo todo y pégale un tiro. Luego ven a mi oficina. Hay que hablar. Estoy de acuerdo con Leonid. La brutalidad es un camino tortuoso. Creo en la ciencia. Una inyección y nos lo contarás todo. ¡Vuelve y me cago en todo! ¡Golpéalo! El suero tardará un momento. Hemos enviado un paquete al D6 para, digamos, pruebas de combate. Quiero que vayas a Venecia y te ocupes de los que hicieron la entrega. No habrá pago en efectivo. ¿Me entiendes? Totalmente, señor. ¿Y qué pasa con el oscuro? Se ha localizado a la criatura. Los detalles están en este sobre. Recogerás al animal después de ir a Venecia. No me decepciones esta vez. No lo haré, camarada general. ¿Qué te jodan, Corbuth? ¿Qué jodan a mi padre y a Mozorofia, a la revolución y a mi futuro? Prefiero un tiro a acabar como mi padre que mató a su propio hermano. Bueno, escucha, si sales de aquí, solo... Bueno, ¡vive! ¡Eh! ¡Métete ahí! ¡Es el camino a la libertad! Créeme, lo sé. Me pasé toda la infancia escondiéndome de mi padre en esos respiratorios. Bueno, buena suerte. Por fin, siéntate, Corbuth. Hablemos. ¿De las negociaciones en la polis? ¿Ya lo sabes, entonces? No en vano, soy el jefe de inteligencia. ¿Y por qué dejaste que se filtrara la información? ¡Malditos refugiados! La polis, Hansa. Hasta los putos fascistas conocen nuestros planes. Las ratas serán exterminadas. La guerra es inevitable de todos modos. ¿Inevitable? Lo dudo, igual que el polis buró. Un hombre con dudas tiene miedo. ¡Cómo osas! ¡Eres el jefe de seguridad del estado y respondes ante mí! Sí, pero estamos a un paso de lograr un metro rojo unificado y no tienes derecho a desbaratar los planes. ¿No tengo derecho? Yo... Moxvin, cuando me pediste que me encargara de tu hermano mayor, cuando aún era secretario general, te ayudé. Y tras su trágica muerte, respaldé tu coartada. Así que te sugiero que me hagas caso. Es... Inaceptable. Es muy sencillo, camarada Moxvin. Estamos todos juntos, brazos unidos contra el viento, o va cada uno por su lado. Pero, Corbott, ¿vale la pena el metro por toda la sangre que vamos a derramar? Tengo un modo de lograrlo, sin derramar sangre. Dices que sin sangre. Vale. Venga, quiero ver ese truco. Yo me encargo del polígulo. ¡Gilipollas! Un día de estos. Un ataque frontal no sirve. Pero si vamos bajo tierra en la iglesia, avanzamos por las catacumbas y atacamos por detrás, deberíamos encontrar poca o ninguna resistencia. Y luego solo habrá que hacer un barrido. ¡Atención! ¡Cabarada general! Soldados, se les encomienda una importante misión. Cada grupo tiene su tarea y solo se os ha contado lo que necesitáis saber para completarla. Recordad que esta operación es secreta y que el enemigo no os debe atrapar vivos. Espero que se me entienda. ¿Preguntas? Podemos usar la radio tras capturar el objetivo asignado. Solo en caso de emergencia y en una frecuencia cifrada. Si nos enfrentamos a contraataques enemigos potentes, ¿aguantamos o nos retiramos? ¡Resistís! De todos modos, no se prevé que el enemigo contraataque con eficacia. ¡Camarada general! Se nos ha proporcionado un estandarte con el resto del material, pero nos han hecho eliminar toda marca. No dejaremos huella de la operación. Solo de la victoria. Y al recibir la señal, colocaréis los estandartes sobre los objetivos capturados. ¿Más preguntas? No, camarada general. Pues buena suerte. ¡Para servir a la indígena con roja! Ahora estoy en auténticas catacumbas infestadas de arañas. El secretario general Moskvin no se parece nada al araña jefe. Honor que pertenece claramente al general Corbott. Me encantaría saber qué piensa. ¿Qué le trajo Lesnitsky desde el D6? ¿Qué destruiría a los enemigos de la revolución? Solo hay preguntas, no respuestas. Solo hay una cosa clara. Pavel tiene información sobre el oscuro. Lo que lo convierte en mi blanco actual. ¿Qué le trajo Lesnitsky desde el D6? Por favor, chicos. No, mira. Llegal dice que es el grande rojo. ¿A ti que corta eso? Cortalo todo. Yo me esperare a la vuelta por aquí. ¿Y yo te asignado en tul? Mira un hombre, de verdad. ¿Por qué te tiemblan las manos si eres tan hombre? Las manos no cuentan El resto no tiemblan Y eso es lo que importa Vale Lo compré El cable rojo El cable rojo ¡Vamos! No me agobies ¿Cuánto te va a llevar? Casi está ¿Hay miedo? Déjame Tengo que pensar Veo que tardas un montón Así que voy a dar un paseo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Vendremos a nuestro camarada! ¡Rodeadlo, camaradas! ¡Está inmovilizado! ¡Suscríbete! 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 ¡Salud! ¡Suscríbete! ¡El camino! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué demonios ha sido eso? ¿Qué demonios ha sido eso? ¿Qué demonios ha sido eso? ¿Qué pasa? Me envió al hospital, pero escucha bien. Fue lo único que me mantuvo con vida. ¿Pero qué narices pasó? ¿Cómo? ¡Atención! ¡Atención a todo el personal! ¡Atención! ¿Qué narices querían? ¡Atención! 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 ¡V territory! ¡Atención! 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 ¡Ya! ¡Estoy listo! ¡Vузep! ¡Ten verschiedenen! ¡Vale! ¿Qué emoción de más sintético? Vale Correcto Nominal Normal Un momento Parece que hay Me cagando Más ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No tenemos más fin que la paz mundial. Bastaría que salvar a la humanidad con la gloriosa doctrina del comunismo. El oeste puede unir a los supervivientes de la origen de la guerra mundial, iniciada por los imperialistas. Si el metro fuera uno, un venido bajo la bandera roja, en una década podríamos recuperar el mundo perdido de la guerra mundial. Pero no podemos tocar el sol mientras la orgullidad... No nos retrobamos, porque... ¡Habla de nuestros retos! ¡Nuestra señora general, sabés! Promotor de campos de concentración y cámaras. ¡Una un pantalón de palmas! Y el cuarto de mes, muy posiblemente sus coortes de la orden. ¡Nuestros enemigos unados quieren nada menos que sumar todo el metro! ¡Con perciertos en ciervo! ¡Menos que animales! ¡Se acabó los perdedores! ¡He ganado! ¡Como siempre! Pues sí, malditos. No eran imaginaciones mías. Claro que ya me haciéndome trampas. Y luego hablas. Has perdido, así que te toca currar. Yo miraré desde aquí. Ya verás que pronto cambia tu suerte. Ahora predice el futuro. A lo tuyo, idiota. ¡Suscríbete al tiempo que se pasa uno aquí de pie todos los días! ¡Ya hay otro santo! ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Quién no hay...? ¿Vamos a estar aquí? ¿Mucho más? Nada. Deberían volver pronto, de la guasia. ¿Alguna vez has hecho guardia allí? Sí, es un lugar tenebroso. La estación está cerca. Tiene la ametralladora, el refector. Hay camaradas alrededor. Pero algo susurra en las telarañas y el sonido de miel a la sangre. ¿Por qué no quemarlas? Lo hacemos constantemente. Pero en dos semanas, las malditas bestias cubren todo de nuevo con esa mierda. ¡Ja! Son un problema de verdad. Tal vez deberíamos cerrar la puerta y se acabó. ¿Y si tenemos que llegar rápido a Venecia? ¿Cómo llegamos? ¿Cogemos un tren que cruce Hansa? Ni de broma. La única forma es mantener aquí la maldita guardia. No. ¿Qué pasa? No era una puta araña. ¿Y qué era? ¿Cómo voy a saberlo? Parecía un humano con una gran bolsa. Pero al encender la luz, ya no había nada. No te preocupes. Es normal que ocurra de todo tras seis horas de guardia. Tal vez. Pero alguien roba componentes y comida. Probablemente uno de nosotros. Espera que nos demos la vuelta y lo vende a Hansa. Bueno, más vale que los jefes no te oigan. Si hablas demasiado, te echarán la culpa. No te preocupes. 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Agachad la cabeza! ¡O os la volarán! Un momento... ¿Eres tú, Artyom? Pude enviar un informe a la orden mediante un viejo conocido... ...Andrio el Herrero. Al menos Miller sabrá que estoy vivo. Que no he completado la misión. Pero que tampoco he abandonado. Estás metido en un buen lío, colega. Pero puedo ayudarte. Tengo amigos que tienen amigos... ...que pueden hacer llegar a tu gente de la orden todo lo que me cuentes. ¿Así que ahora debes regresar a la polis? Pues no hay ruta directa. Todo está acordonado. Pero creo que la orden tiene un puesto avanzado en la superficie. La iglesia de las marismas. Acércate a ver. Si conseguimos contactar con los tuyos, podríais reuniros allí. Yo empecé una nueva vida. Me fui de Kuneski Most. Los rojos habían corrompido el lugar. Buscando traidores y espías. Enviando gente a los campamentos. O disparándoles sin más. Todo por la guerra que se avecinaba. La gente huye de Kuneski Most y de toda la línea roja. ¿Viste el tren acorazado que están construyendo los rojos? Pues nosotros también hemos construido algo. Con lo que los refugiados van trayendo. Echale un vistazo. A esta preciosidad. Los chicos la han bautizado como Katarina. Uno no puede evitar enamorarse de ella. Ha hecho un trabajo bárbaro transportando refugiados. Pero no puede salvar a todo el mundo. Venga, llévatela. Tenemos gente en Venecia. Cuando llegues, busca a Woodpecker. Y dile dónde has dejado a nuestra chiquitina. Venga, monta. Bien. Arranca el motor. Todavía la estamos mejorando. Así que los controles no son perfectos. Eso sí. Los faros son de primera. No hay que preocuparse de los bichos araña. Y hay muchos en los túneles más alejados. Deberías irte. Es un largo trecho. No pierdas tiempo. No pierdas tiempo. S 이러ida. No pierdas tiempo. No pierdas tiempo. No pierdas tiempo. ¡ styliz Navidad aparece. Sonorotة. ¡Gracias! 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 ¡Uff! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No cabe alternativa! ¡Suscríbete! 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 por Lenin. No parece del jefe. No reconozco el uniforme. ¿Será uno de los nuestros? Mira cuántas almas. No dispares, tío. Somos civiles. Hay mujeres y niños aquí. Vive y deja vivir, ¿vale? Somos refugiados de la línea roja. Yo estoy al mando, más o menos, aunque no doy órdenes a nadie. Todos los hombres capaces de luchar iban en la otra caravana, medio kilómetro por delante. Su idea era protegernos, pero fueron atacados. Escuchamos el tiroteo. Ya ha acabado, aunque no parece que los nuestros hayan sobrevivido. Así que no podemos avanzar más. Y si damos la vuelta, nos fusilarán. Parece que te has visto envuelto en más de una pelea. ¿Puedes ayudarnos? No es por mí, la verdad, pero me dan pena los niños. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo sobreviviremos sin ellos? Quizás sean vivos. Y no los des por enterrados aún. Pero el tiroteo, el tiroteo fue tan... ruidoso. Y ahora no se oye nada. ¿Y si ganaron? ¿Por qué no vienen a buscarnos entonces? Quizás siguen pronto. Tan solo debemos esperar. ¿Crees? ¿Crees que los han bajado? Puede que sí. O algo peor. ¿Cómo? Llevaban mujeres con ellos. Yasha, bendita ignorancia. Eres el más feliz de por ti. ¿Vamos a ayudar a los nuestros o qué? ¿Cómo vamos a ayudar a los tuyos solos? Si están atrapados, podríamos blanquear a los bandidos. Pues preparémonos. No iréis a ningún lado. ¿Quién procederá a las mujeres y a los niños? Pero no podemos dejar que masacren a los nuestros. Ese extranjero nos va a ayudar. Dejadad por 20 de vosotros, por cierto. ¡Dejadme ir, por favor! ¡Aquí de demonios, amigo! ¿Auncuchándose ellos? Acabaremos con ellos nuevos. ¡Dejadme ir, por favor! ¡Otra sufrido! ¡Cierra el pico, zorra! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Deja de lloriquear! ¡No va a venir nadie! Bueno, tío, primero te toca a ti que has ganado. ¡Yo haré guardia! ¡Vale! ¡Ah! ¡Eh, chicos! ¿Qué hacéis ahí? ¡Ja, ja! ¿Necesitáis ayuda con eso? ¡Sas! ¡Sas! ¿Qué es lo que toma tanto tiempo? ¡Estás! ¡Cruzáis! ¿Dónde demonios estáis? ¡Mierda! ¿Os estáis quedando conmigo o qué? ¡Eh! ¡Mierda! ¡Indíad! ¡No! No, 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 no. ¿Qué demonios llevas haciendo así tanto tiempo? Ya hemos buscado por todas partes. Aquí hay mucha mierda. Puede que se me escapen palabras o algo. Vale, lo del culo. Los otros puede que ya hayan llegado a casa. Me di cuenta de eso. Buenos tiempos, sin duda. Sí, las caravanas siguen viviendo. Una vida pacífica. Toma vida pacífica. Me cago en todo esto. Pensabas que la vida era fácil aquí. Sí, no hay bastante comida aquí en el cuadro, tapudo. Sí, pero es lo que me mejora nada. Cuando los partidos y los comunistas pongan a ellos en el pueblo, también es muy difícil. La guerra es un gran negocio. Va, ¿qué haces con ellos? El jefe dijo que nos lleváramos a los niños con las putas y matáramos a los hombres. Ya lo has sabido, amigo. Una puta chica. Los hombres muertos. ¿Tú qué eres? Soy un hombre, hijo de perra. Ahí va eso, entonces. ¿Qué dices? ¿También veré su nombre? ¿O uno? ¡Está muerto! Chicos, ¡ese capullo está aquí! ¡Desátame, por favor! Ya no aguanto más. Gracias, tío. ¡Desátame, tío! ¡Vamos! ¡Desátame, por favor! Gracias. Gracias, tío. Pensé que estaba acabado. Se llevaron a todos los que seguían vivos. ¿Niños? ¿Mujeres? Moveré el vagón para que puedas conducir. Cuidado, tío. Ten cuidado en el puño entre ellos. Hoy ya no me han ido a sacar una trampa en el día a día. No me han ido a sacar una trampa en la trampa en la trampa en la trampa en la trampa. ¡No me han ido! Un momento en la trampa en la trampa en la trampa en la trampa. ¡Oh, muy peligro! Llegaréis enseguida. Y me has arrastrado hasta aquí. Ahora moriremos todos por culpa de tu estúpido herrero. Mierda Gracias a los huevos Por ahora descansaré aquí Tiene espalda Iré a Charles, loco ¿Se ocurre alguna cosa? Avísame Vale Tiene espalda Tiene espalda Tiene espalda Joder Se lo están tomando con calma. ¡Espere! ¡Ahí ven! 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 ¡Pero no! ¡No hay problema! ¿Por qué le ponemos? ¡Ah! 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 ¡Ahí ven! ¡Ah! ¡Ahí ven! ¡Es un rey! ¡Pareche que ahí! ¡Bien chicos! ¡A marcha! ¡Despacio! ¡De bota! ¡Rata! ¡Nos la pasa! ¡Goryan! ¡Prézame el palaar! ¡Va ahí un hombre abatido! ¡Va ahí un hombre! ¡Atención! ¡Tenemos compañía! ¡Venga, busquemos a ese cabrón! ¡Más atento! ¡Muy bien! 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 ¡Mierda! ¿Y aquí? ¡Felcan! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Toma! Muy bien! ¡Esto sí! ¡Rata! ¡Se lo haremos! ¡A ese cabrón! ¡No las pagarás, escoria! ¡Esto me la pagarás! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto me la pagarás! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Estamos cubiertos! ¡Joder! Bueno, si ocurre, ocurre algo raro. La primera vez éramos cinco, todos armados, y con luces. Cuando nos giramos, vimos la mierda del pianofotor. ¡Vimos la mierda de la mierda! ¿Te lo puedes creer? Se reentramos y, ¡blah! Se apagaron las luces. ¡Satipriqué! ¿Qué es lo que me ha sido así? Me decían que estaban bien, pero no sabían que las luces. Y los dijeron, ¡Volvamos! Y me dijeron, ¡No, no! ¡Estamos bien aquí! ¡No te preocupes! Entonces recorté que tenía el mechero. Así que lo entiendo y los veo ahí sentados. Con esa cosa entrando y saliendo de sus bocas abiertas, mi amigo Yurka comenzó a gritar y me arrebató el mechero. Así que me fui corriendo de regreso a las estaciones. Nadie ha vuelto a oír hablar de ellos. ¡Joder! ¡Qué intenso! ¿Has oído la del maestro del túnel? No. ¿Sabes las estaciones que...? ¡Nos las pasadas, espérate! ¡Trueba una granada! ¡Ay! 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 Por favor, no nos maten. ¡No nos maten! ¡Muere, cabrón! ¡No se tira! ¡Mamá! ¡Muere, cabrón! 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 ¡Gracias! 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 Y dime, Jack, ¿por qué evolucionaste? Por la movilización, claro. ¡Gracias! 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 ¡Estoy agastando el motor! ¡Allá voy! ¡Gracias! 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 ¡Experto! ¡Alabazo! ¡Leguji! ¡Estoy agastando! ¡Gracias! ¡Hasta en estaorki. ¡Gracias! ¡X tegenover! ¡Gracias! Gracias! ¡Voc parce que tolerate! ¡Suscríbete! 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 ¡Estás loco, maldita sea! ¿Cómo se te ocurre ir ahí solo? Vale, ese cuento me lo cuentas luego. Ahora estamos entrando en el canal y planeando la ruta a la base. La nieve en la superficie empieza a derretirse. A los familiares vagones se unen ahora botes y pescadores. Uno de ellos apareció justo a tiempo. Pronto atracaremos en Venecia. Lo más probable es que Pabell ya esté allí. Normalmente lo pesco en este túnel, pero tengo la corazonada de que picarían bien aquí. ¡Un trompo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cóper! ¡He estado cerca! No hay tendrás que amedarte con cuidado. En el agua hay algo más que peces. Pronto lo comprobarás. Agárrate a la resta cuando te avise. Este túnel lleva a la Plaza de la Revolución y a la Línea Roja. Hoy he visto un barco que venía de aquí. Tipos serios. Los refugiados. Silencio. No les gusta el ruido. Este es su mundo. Mira cómo descansan ahí. ¡Ya! ¡Los vagos a hacer daño! Nadie conoce el origen de su mutación. Los llamamos gamas. Silencio. De verdad. Pero están ricos. Sobre todo con cerveza. ¡Mierda! 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 ¡No dejes que suban! ¡Pueden volverse contra nosotros! ¡Mierda! 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 ¡Monstruos! ¡Toma la testa! ¡Buenas resección! ¡Buenas resección! ¡Buenas resección! ¡Buenas resección! ¡Buenas resección! ¡Buenas resección! ¡No me soños! ¡Buenas resección! ¡Buenas resección! ¡Aquí vamos! ¡Buenas resección! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No estás dormido ahí? Los peces locales son adorables, ¿eh? Pero parecían tan tristes. Como si alguien hubiera pasado antes y los hubiera enfadado. ¡Abrí! ¡Los pescadores vuelven de los mares! Sí, ya os veo. ¿Y ese quién es? ¡Me lo encontré en el túnel! No me dirás que tenía que haberlo dejado ahí, ¿no? No, me encanta que me compliquen la vida. No, claro. Primero esos rojos y ahora esto. Y yo subiendo y bajando la puerta. A ver si traes una chica para bañar. ¿Y qué harías con ella si te la trajera, Semenovich? ¿Eh? Eres demasiado viejo para esas cosas. Por cierto, baja la puerta. O quizás sí que venga una mujer, una vestida de negro y con una guadaña. No temas, Semenovich os va a sobrevivir a todos. ¡Eh, Fidor! ¿Qué tal la pesca? Nada de nada. Salvo que puentes las gambas. Y me dieron para el pelo. Me salvó este muchacho. Artión. Es un placer, Artión. Gracias por tu ayuda. ¿Y qué pasó exactamente? Las gambas nos rodearon en cuanto llegamos a la bifurcación. Casi me destroza la balsa. Me pregunto qué demonios querrían. Ah, es fácil. Los rojos pasaron por aquí para reunirse con... Nuestros estimados vecinos. No se preocuparon por lo que despertaban a su paso. Ah, es por eso. Mira, Artión. No tiene sentido ocultarlo. Venecia está llena de gánsteres. Siuli, la escoria de la Tierra. Van a otras estaciones. Violan, matan... Pero aquí, todo es pacífico. Así que no hagas cosas raras. No quiero problemas. ¡Simon! ¡Eh, Simon! ¡Quiero hablar contigo! Oye, ¿sabes dónde andarán nuestros invitados rojos? En el burdel, claro. ¿Quién está contigo? Este es Artión. Perdición de las gambas. Deberíais verlo disparar. Nunca había visto a alguien tan bueno. Un pistolero, ¿eh? ¿Me ayudarías a acabar con algunos malos? ¡Simon! ¡Joder! ¡Lo sabía! ¡Esto empieza a cansar! Pero es que están casi todos reunidos en el almacén. Mira, no vas a encontrar un momento mejor que este. Entre los dos, podríamos cargárnoslos. Ya te he dicho cien mil veces, y te lo voy a volver a repetir. ¡No! No necesito mierdas por aquí, ¿entendido? Sí, entendido. Bien. Entonces os dejo a los dos. Vale. En una estación de criminales. ¿Cómo está el al mando? ¡Eh, Simón! Se te dan bien los motores, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? No sé. Ayer estaba bien y hoy no deja de toser y escupir humo. ¿El encendido, quizá? Echemos un vistazo. ¿Cuándo lo revisaste por última vez? ¿Cuándo va a picar? Un momento. Vamos a pescar un pez, y la tía Nadia va a asarlo. Acabo de volver de los diablos caños. Estando allí, los chicos y yo fuimos a una feria de monos. ¿Estás en medio? Tenían una bestia. Lo llamaban... El terror nocturno. Una mierdecilla fea. ¡Con trajes! ¡Ah, déjame pasar! Lev lo miró a los ojos. De noche... Aún lo he temblado. Oye, tío. ¿Tienes alguna idea de cuál es el grado con esos cómics? ¿Querías algo, joder? Feliz que lo que tienes es todo fresco. Mira, no eres de por aquí. ¿Podrías ayudar a un lugareño con un par de balas? Ojalá vinieran más visitantes como tú. Gracias. Las camiones. No puedo ni mirarlo. ¿Podrías conseguir pan al menos? ¿Y dónde voy a conseguir pan? No tienen un nuevo posible. ¡Muévete un poco! Un bolsillo oculto y una discreta bantanera. Fuero conmigo. Un bolsillo oculto y una discreta bantanera. Un bolsillo oculto y una discreta bantanera. ¡Mira, tiene bebidas! Un bolsillo oculto y una discreta bantanera. Un bolsillo oculto y una discreta bantanera. ¿Qué tal una más? Gracias otra vez. ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda de verdad! ¡Fuera! 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 ¡Eh! ¿Y qué hay del dinero? ¡Muévete, nena! Te lo dará tu jefe local ¡Fuera! Aquí no tenemos jefes, Harnoka ¿Estás loca? Son amigos de Kisly ¿Estás segura? Genial, tengo que servir a todos sus amigos gratis y encima pagarle Vale, ya nos hemos divertido, ahora a trabajar Lo primero es pagar a Kisly y tú vas a ver al camarada Corput Dile que el contenedor del virus ha sido llevado a Octiabrascaya ¡Eh, guapetón! ¡Vamos! ¡Tenemos cosas que hacer! ¿Por qué? ¡Todo 3! Esto no está bien Acabamos de firmar tu sentencia de muerte No puedes esperar a tocarme, ¿eh, Doroy? Si tanto lo deseas ¿Qué clase de baile quieres, amorcito? Ponte cómoda, bombón ¡Gracias! ¡Feluz, T 총 deные chicas! ¡Feluz, T ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Alguien necesita un arma? ¡Las tengo de todo tipo a la venta! ¡Míralos esperando! Iré a comprobar la puerta. ¡Eh! ¿Qué pasa con las luces? ¡Está asaltado otra vez el contacto! ¡Lo voy a ver! ¡Ah! ¡Parece! ¡Ah! 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 No, fallo mío. Aquí no hay nada. No, fallo mío. No, fallo. ¡Qué inesperado encuentro! Buscando al oscuro, ¿eh? Quizá haya esperanza para ti y para la polis. Pero llegas tarde. Esos oscuros tuyos son la cuestión clave. El camarada Corgut llevaba un tiempo vigilándolos. Imagínate los domesticados y liberados sobre el enemigo. Calma, tranquilidad. Muy bien, tú mandas. ¿Y ahora qué? Buscabas al oscuro, ¿no es así? Está cerca. En Octia Brascaya. Puedo llevarte allí. Esta vez sin trucos. Tienes mi palabra. ¡Todos al suelo! ¡Ahora! ¿Ardió? ¡No! ¡Mierda, se ha escapado! ¿Por qué atacaste solo el almacén? Haber intentado llamarme. Bueno, la cosa salió bien. Pero vas a tener que salir de aquí echando leches. Conozco una salida a la superficie aquí. Hay un pantano, pero se puede cruzar. ¡Vamos! ¡Vamos! Ponte esto. Es por los gánsteres. ¡Vamos! 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 Si tengo suerte, nuestra gente me espera en el puesto avanzado, en la iglesia abandonada. Les diré todo lo que sé sobre Pavel. Sobre una prueba de algún tipo que van a realizar. Y seguiré mi camino hacia Octia Brascaya. El oscuro está allí. Tantas clases pesas, tiene que mirar. Tantas troummy esas cosas. ¡Centro unas amigas! Te superármicas de suerte. ¡Tantas orilla! Tantas欸 tramita la nueva espelola, un espeletito, que ya está bajo 8-190. La base está al otro lado, en la iglesia. No se ve desde aquí. Hay un transbordador con un cabrestante. Necesita combustible. Deberías conseguir algo en el avión o en la gasolinera. Mantente fuera del agua si quieres vivir. Bueno, esto es todo. Buena suerte, Artyom. 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 ¡Gracias! 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 Hice bastante ruido atravesando el pantano. Si nuestra gente está de verdad en la iglesia, los veré pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿De dónde sale todo? ¡Ah por el gran creación! ¡Tercero a la derecha! ¡Atrás capullo! ¡Avo el piso sea! ¡Ha caído! ¡Voy por la izquierda! ¡A las seis, primero! ¡Uno más! ¡Se está saliendo del agua, el detenido apoyo! ¡Primero, abre los ojos! ¡Ahí! ¡Lo tengo! ¡Ya estás! ¡Vamos, vamos! ¡Abajo! ¡Aquí no lo van a lograr! ¡Abajo! ¡Cúbreme, tercero! ¡Apuntad, aquí! ¡Ya estás! ¡Mierda! ¡Están bonitos! ¡Cuánto! ¡Malditos monstruos! ¡Uno menos! ¡Viene uno! ¡Mira en el agua! ¡Viene hacia aquí! ¡Más caído! ¡Mata al grande! ¡Vamos, vamos! ¡Abajo! ¡Voy por la izquierda! ¡Academos con él! ¡Uno más! ¡Fuerto! ¡Apuntad, aquí! ¡Mierda! ¡Sí, lo tenemos! ¡Están huyendo! ¡Coma con ellos! ¡Mierda! ¿Siempre es así en la superficie? ¡Ahora te ayudaremos a cruzar! ¡Ahora te ayudaremos a cruzar! ¡Aquí estás! ¡Joder! ¡Vales por un ejército! ¡Vamos, entra! ¡Me alegro de verte! ¡Entra! ¡Es un sitio seguro! ¡Entra ya de una vez! ¡No malgastes tus filtros! ¡Te he visto cuando estabas ahí fuera! ¡Casi te disparo también! ¡Eso te enseñará a responder a la radio! ¡En fin! ¡Sentí que eras tú! ¡Espero que olvides lo de los jardines! Por algún motivo me alegré de verdad de ver a Ana Ese grano en el culo Por fin se dejó de bromas pesadas Quizá le avergüence haber dejado a su compañero En el campo de batalla Antes no te tomaba en serio Pero Hunter Te caló desde el principio Puso su confianza en ti Me llevó tiempo No lo entendí hasta que te vi en acción Y casi logro que te mate No me lo pones fácil, Artyom Pararé de momento Ve a prepararte Los chicos vendrán pronto E iremos todos a Oktiabraskaya Y así Llegó ¡Espero que Por cierto, un vendedor ambulante de armas se ha parado aquí para pasar la noche. Podrías mirar su mercancía. ¡Qué buena idea, chica! Ayudad a un viejo a sobrevivir en estos tiempos complicados. ¿Y? ¿Qué está pasando? El equipo de acechador está fuera. Vendrá en menos de una hora. Genial. ¡Sania! ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo va la situación? ¡Internacional! Es increíble. Diez años sin nada más que estática. Y de repente, el mes pasado, San Petersburgo. Y saben de nosotros. Alguien lo sobrevoló con un avión. Uno pequeño y causó toda una... Están hechas a mano, pero son bastante buenas. Eso ya es antiguo. ¿Qué has oído de Nueva York? Y Londres. No sé de Londres. Esos cartuchos son de primera. Los hice yo. Hay una central nuclear. Algunos sobrevivieron allí. Hablé con ellos. A la mina le da igual si es mutante o humano. Se carga lo que sea. Eres un buen mentiroso, Sania. Las incendiarias son peligrosas, pero quemar, queman lo que sea. Vuelve si necesitas munición u otras cosas. ¿Has estado en las catacumbas? Solo una vez. Son viejas catacumbas de la iglesia. No sé de cuándo serán. Sobrevivieron a las bombas atómicas. El gente de la iglesia se escondió allí durante la guerra, pero... Desaparecieron. Podrían haber ido a los túneles principales del metro o... Bueno... La gente dice cosas. ¿Te refieres a Gran Mamá? ¿Quién será? Vaya, nuestros tipos son rápidos. Compruébalo, por si acaso. ¿Contraseña? ¡Bloqueo de carretera! ¡Esa es mierda! Conozco esa voz. ¡Mierda! No la sitúo. Un momento. ¿Podría ser... ¿Lasnitsky? ¡Maldito traidor! Ana, qué sorpresa. No soy un traidor. Nunca te he llegado a servir. ¿Nos llevamos a esta? ¡No! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Esa es! Estos eran los rojos. El traidor pedía nuestros uniformes. Se llevaron la hana. El traidor pedía nuestros rojos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ugh! ¡Suscríbete! 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 El oscuro está allí Ana también está allí En manos de mis enemigos Las manos del traidor Lesnitsky Las manos del traidor ¿Y quién es esta chica? Una rehén La usaremos para negociar con la orden Asegúrate de que lleve máscara de gas Si se infecta, morirá Y no nos valdrá de nada ¿Y qué hacemos con ella? Encerradla y vigiladla Si le pasa algo Tendré tu cabeza Vendré a por ella cuando acabemos ¿Qué estás haciendo? ¡Por favor! ¡No tienes por qué matarnos! Tenemos órdenes de la cúpula de la línea roja De detener la epidemia Y estáis todos infectados Ya habéis oído Debemos mataros para salvar el metro Pero... Pero... Pero ni siquiera tenemos fiebre ¡Nosotros! ¡Fuego! ¿No aciertas ni a quemarropa? ¡Increíble! ¿Qué importa? Pronto morirá de un modo u otro Estamos aquí para asegurarlo ¡Hay que rematarlo! ¡No! 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 La bota entera cubierta de mierda ¿Qué es eso? ¡Un cadáver! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Esta lo va a pagar, güey! ¡Nos pagarás, cerdos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hombre nuestro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos las pagarán! ¡Nos las pagarán! ¡Suscríbete! ¡Necesito recargar! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¡Deprisa! ¡Hay que llegar a Coltsevalla! ¡Ahí está Hansa! ¡Y nuestras sombras! ¡Sixiarse sería una lástima después de sobrevivir a todo eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy aquí! ¡No tienen máscaras! ¡No tienen máscaras aquí! ¡Ahora! Las piezas del puzle empiezan a encajar. La imagen que crean La imagen que crean es horrenda e inconcebible. Se lo cuento a los otros pero yo aún no consigo creerlo. Los rojos han infectado con un virus letal y desconocido la pacífica y desprevenida estación de Optiabrascaya. Sus pelotones de limpieza entraron después con la pretensión de salvar la estación de la epidemia y eliminaron a cuantos pudieron. Mujeres, niños y ancianos para evitar la extensión de la infección. Y si es cierto Ana y yo también podríamos estar infectados. Nos hemos salvado de ser asesinados pero no sabemos si sobreviviremos mucho tiempo. Tengo la sensación de que todo acabará pronto. No sobreviviremos a esta guerra, Artyom. Nadie lo hará. Vuelvo a sentirme sola como cuando era pequeña y mi padre estaba en una misión. Nada me rodea. Vacío y frío. Como si yo fuera una chispa que se aleja del fuego y desaparece. Me cuesta decirte estas cosas, Artyom. Pero quiero sentir que estoy... viva. Tócame. Bueno, no parece tener nada raro. Enhorabuena, jóvenes. Tú, Artyom, puedes irte. Pero Ana deberá quedarse un poco más. Tenemos que acabar de tratar tu herida. Gracias a Dios. Bueno, ¿a qué esperas? ¡Vete! Vete, Artyom. Te encontraré en cuanto acaben de coserme. Ven aquí, cielo. No mires ahí. ¿Qué es eso, papá? ¿Quién es? ¿Puedes perder la cara? Es como... Parece la octava caja. Sí. Es la octava. Semetsky, Yuri. Inquierda. Decía que no sobreviviría a todos. Bueno... La suerte está echada. También van a llevarnos... lejos pronto. Ves yista. ¿Hay alguien? ¿Me oye alguien? Me lo juro, menos que alguien se va a los dos. Ya se sabe los prospectos tan bien como yo. ¿Tengo que recorrerte los guantes y la máscara? Sí, ya lo sé. Perfecto. Ahora toma la temperatura a cada hora y muestra de sangre cada tres horas. Les han dicho que entreguen todas sus cosas, pero mira esta mierda. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora toca empaquetar todo eso. Pregunta al doctor. Entonces, ¿pudiste aislar al agente? Sí, no. El doctor sabe que no soy médico. Explíquese. Lo siento, coronel. Estos son los hechos. En los dos primeros días la tasa de mortalidad rozaba el 95%. En el tercero descendía al 25% aproximadamente. Hoy solo hay dos nuevos infectados y su valencia es leve. El pronóstico es prometedor. Como sabemos, tú nunca ha sido un hábitat natural para este virus. Y en su forma salvaje sigue siendo peligroso mucho más tiempo. ¿Qué significa todo esto? No es un virus normal. Es una célula momentística diseñada para lograr la máxima letalidad inmediata. Para luego hacerse inofensible. ¡Maldición! ¿De dónde viene? He oído que antes de la guerra desarrollaron una nueva generación de armas biológicas basadas en este virus. Y mira dónde aparece ahora tras tantos años. Armas biológicas. Dios mío. Por si acaso preguntaré a algunos comandos. Uno de ellos podría haber traído esta sorpresa del pasado del metro. ¡Alegraté! 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 ¡Ahhh! ¡Venga! ¡Venga! ¡No puedes quedarte aquí! ¡Artyom! ¡Estoy aquí! Estoy muy, muy contento de saber que tú, Artyom y Ana, estáis bien. No podemos permitirnos estar enfermos ahora. El oscuro que buscamos podría ser el último. No podemos perderlo. ¡Vamos! Pero tengo que volver a por su insulina. Sin ella morirá. ¡Compra aquí! ¡No puedo dejarte ir! Los refugiados tuvieron suerte. ¡No podemos perderlo! ¡No podemos perderlo! ¡Está allí! Los hombres de Cuauro no esperaban fuego. ¡Por favor! ¡No podemos perderlo! ¡Joder! ¡Por favor! Hans no podía proteger la estación sin la criadora. Pero dieron un paro a los refugiados. Y a un hospital. Quizás es... Papeles. ¿Qué papeles? Mira, sargento, el comando fue tuyo. No, no, no. Creo que deberías acumular filtros sin munición o acción. Probablemente lo tengamos ocasión después de esto. ¡Eh, comando! ¿Qué tal algo de munición? Pero por qué luchar. ¡Ven aquí, comando! ¡Tengo buenas armas! Por los refugianos. La mejor munición es la de Hansa. Puedes llevarla al banco. ¡Ven, echa un vistazo! ¡Seguro que no tenéis de esto en Esparta! Me encantaría vender, pero no puedes llevar más. ¡Ven aquí, comando! ¡Regateemos! ¡Vamos, no seas tímido! ¡Hasta que las minas son geniales para bloquear a la competencia! ¡Tengo cuchillos arrojaditos para ellos! Nadie firmó un contrato con ellos y no les prometimos nada. ¿En qué andarían pensando? Nada. Es su trabajo. Los comandos de la polis hacen cosas así desde el principio. Arjom, fíjate en el dinero que Hansa gasta en esta cuarentena. Y suelen ser bastante reservados con su dinero. Atención en el andén. Quizá tiene un comodín adicional para las negociaciones en la polis. ¡Suelta en los túneles, comando! En otro momento y lugar, lo que ocurrió podría habernos cambiado la vida. Pero para nosotros no hay más momento que el presente, ni más lugar que el metro. Y debemos hacer cuanto podamos por salvarlo. Tengo que apresurarme y alcanzar al oscuro. Ana tiene que decirle a su padre lo que Corbuth y Moskvin están haciendo. Cualquier otra cosa sería un lujo que no nos podemos permitir. ¡Tenemos salida! ¡Abrid! Pronto, los líderes de Hansa, la línea roja y el imperio se encontrarán en la polis para alcanzar la paz en D6. Pero conozco bien la naturaleza humana, Artyom. Habrá guerra como hay a anochecer. Solo un milagro lo evitaría. ¡Pasad! Vale. No cogeremos el tren con el oscuro moviéndose por el túnel. Pero hay otro camino. Nos vamos de la estación. Nuestro pase. Muy bien. ¿Os dirigís a la polis? No. Abre el túnel de la interlínea. Pero la interlínea está cortada y es muy peligrosa. ¿Cortada? No. Es nuestro camino a la polis. ¡Abrid! Vamos, Artyom. ¡Cuidado con los generadores! Como ves, no está cortado. Eso es solo lo que dicen las autoridades de Hansa, para desalentar a la gente de ir por los pasajes. Alguien inexperto podría perder el rumbo aquí. O incluso perderse a sí mismo. Pero mientras permanezcas conmigo, no hay peligro. La mayoría de la gente piensa que el metro son solo túneles y estaciones. Un conglomerado inerte creado por el hombre exclusivamente. Hay un lugar especial en el metro. La gente que no encuentro nunca vuelve. Yo lo llamo el río del destino porque puede cambiar tu destino. Limpiar la mujer del pasado y darte una oportunidad de un futuro distinto. Si un hombre condenado entra en el metro, necesita esa oportunidad y la desea desesperadamente, puede ser trasladado al momento y lugar en el que se le otorga. Recuerda, hay que encontrar al oscuro. Es lo único que le pediremos al río. El metro es una criatura viva. Con pulsaciones, tiene alma y mente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Por qué estáis ahora ahí abajo? ¿Por qué tan pocos? ¿Los humanos matasteis a vuestra gente? Extraño Tonto Madero Al pequeño oscuro no parecen importarle mis intenciones No deja de seguirme como si yo no hubiera ido tras él Como si estuviéramos unidos por el destino Es hora de irse ¿No los ves? ¿No puedes ver? Rojo, peligroso Rojo, peligroso ¡Pap erstmal! ¡Papá! ¡Debejad! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si, camarada general. Ya veremos. Tengo un comodín. Tú. Pues adelante. Y tú encárgate de la Plaza Roja, Pabell. Es la parte más importante y no se lo puedo confiar a nadie más. No me defraudes. No lo haré, camarada general. Interesante. Pero estoy muy cansado. Tengo que parar. Es muy malo. Pero tienes razón. Matar es peor. Atención a los habitadores del centro. A causa de la comunicación de la línea roja está cerrada. Repito. La línea roja está cerrada al camino. En la entrada de la Plaza Roja. Quien siembra vientos recoge tempestades. El oscuro me abrió los pensamientos de Lesnitsky. Sé todo lo que él sabe. El pasado arde en su interior. La semilla que Korbut sembró ha dado buenos frutos. Se está celebrando una conferencia de paz en la polis. Qué risa. La guerra ya ha empezado. Y no terminará hasta que no quede nadie vivo en el metro. Cualquier intento de detenerla es tan inútil como intentar frenar un tifón con las manos. Debo llegar a la polis y denunciar a los mentirosos. Afrontar el remolino. Aquí hay hombres. Muchos. No me ven. No oyen. Vivas y muertes a la vez. Muy estrenos. Toma. Te ayudará a respirar. Vuelvo enseguida. Toma. Toma. Un sonido a lo lejos, un ruido o un choque, ya no hay clave, aún me piden los rayos, la pulsa, vemos que sigue. ¡Vamos a ver! ¡Esperación de ventana! ¡Ya no hay más! ¡Ya no estamos a la voz! ¡Y vosotros tampoco! ¡Vamos a ver con nuestro motor! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver con nuestro motor! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver con nuestro motor! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Sí, una mujer. Madre. Habéis fabricado muchas de estas. Toma. 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 Hermoso. Eso es lo que se llama música. Lo recordaré. No veo bien con los ojos. Veo mejor las sombras. Bestias al frente. No los han visto. Hambritos. No los han visto. Igual que con mi familia. Eso es lo que se llama misiles. Lo recordaré. No borras. Intenta no matar. Ahora no son rojos. Van a alguna parte. No. Subimos por aquí. Por la escalera. Ya sé la palabra. Sí. Ahí hay una lada. Cuidado. Sí. No. ¡Suscríbete al canal! No entiende que está muerto. Aún está esperando a su madre. Pero no viene. La mía tampoco. Porque vosotros los matasteis a todos. ¡Suscríbete al canal! No es un asunto. Eres tú. Hace mucho tiempo. No es un asunto. No es un asunto. No es un asunto. No es un asunto. Mi destino estaría a solo un paso de allí. Enseguida acabará esto. Aquí hay peligro. No como antes. Lo siento. Y estaré contigo. Te diré qué hacer. No es un asunto. 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 Eso no es un asunto. Solo miedo de dolor. No pueden irse. Y quieren que alguien se quede con ellos. ¡Machar! ¡Suscríbete! 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 ¡Tira las armas al suelo y pon las manos detrás de la cabeza! ¡Que me aspen esa artión! Bueno... Algún día se te tenía que acabar la suerte. Puedes ignorar la orden sobre las armas. ¿Camaradas? Tenemos órdenes especiales y directas del camarada Corbuth sobre este comando. ¡Debemos eliminarlo! ¡Fuego! ¡Fuego a discreción! ¡No te pares! ¡Te ayudaré! ¡Ya! ¡Mi casa! ¡Atacad! ¡Eliminadlo! ¡Cumplid la orden! ¡Voy a atacarte! ¡No te pidas! ¡Muerta! ¡Dios de nube! ¡Voy a atacarte! ¡No me ases! ¡Sí! ¡No me ases! ¡No me ases! ¡Sencie! ¡No me ases! Estoy recargando No tuviste una oportunidad Podrías haberte quedado en la línea De la descarga Lo quiero rodearlo, rodearlo Pero querías Querías usar la pu... ¡Nos vemos! ¿O creían que Ferbis se había olvidado? Ni los sueños Si, yo tampoco No querías hacerlo a nuestro modo Unirse a nosotros Así que vas a morir Margeom, esto se está haciendo tedioso Soltados, eliminadlos Atacar Leñemos a nuestros camaradas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Una droga! ¡Nos la pagarán! ¿Qué? ¿Decidiste aparecer? ¡Tienes huevos! ¡Esto es seguro! ¡Vamos! ¡Comando! ¡Mata! ¡Amputa! ¡Como siempre has hecho! ¡O eres un rajado! ¿Qué, Arkeon? ¿Te estás acaparando todo? ¡Eres un... cabronazo! ¡Muy duro! ¿No has venido a acabar el trabajo? ¡Vamos, Arkeon! ¡Ven aquí! ¡No puedo seguir persiguiéndote! ¡Pero puedo abrirte un agujero en la cabeza si te la veo! ¡No te preocupes! No es rostro... sin furia... solo... tristeza... no entiendo... ¡Aquí! ¡Uh! ¡Un cuchillo! ¡Ese es mi chico! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sin remordimientos ni reproches! ¡Ese es mi chica! ¿Me estás acusando a la bestia? ¡Va a él! La prueba en Octiabrascaya ha tenido éxito. El virus mata rápido y se vuelve inerte con la misma rapidez. Si podemos conseguir cantidad suficiente será posible despejar todo el metro. Pero antes debemos capturar el T6. Por lo tanto, camarada Morozo tiene una sola oportunidad para lograrlo. La orden tiene buenos luchadores, pero demasiado escasos para cubrir todos los puntos de entrada. Nuestros exploradores han localizado una entrada poco defendida a través del Kremlin. Cuando Miller esté en la conferencia de paz de Polis será incapaz de dirigir a sus hombres. Será entonces cuando atacaremos. Sí. Una semana más y veremos el amanecer de una nueva era. ¡Sin remordimientos! ¡Athel! ¡Qué pasa contigo! ¡Eh! ¡Athel! Decide que andas a tuya de fernar. No podemos quedar de fernar. Vivirá. Así que eso es eterno. Gracias. Lo recordaré. ¡Athel! Hay algo extraño aquí. Espera. Tengo que ver. 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 ¡Protegí a sus hijos! ¡Bien cuidado! ¡Se protege la espalda! ¡Ahí es vulnerable! ¡Protegí a sus hijos! 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 ¡Sí, señor! Mosby se ha preparado para la guerra, pero tras la sugerencia de la polis de compartir la riqueza del T6, puede que acceda a la paz. ¡Todo verde! Y tenemos que hacer lo que sea para conseguir ese acuerdo. ¡Moxpin! ¿Cuál es la diferencia? Es solo una marioneta en manos de Corbuth. Y mientras habla, las fuerzas de Corbuth os rodean. Sellaréis este acuerdo de paz con vuestra sangre. ¿Acaso tienes alguna idea mejor? ¡Tú has traído a este a quién! ¿Y ahora qué? ¡Sí, señor! ¡Se acabó! ¡Vamos al salón del consejo! ¡Seguidme! Permiso para informar, coronel. Denegado. Envío urgente para el comandante de seguridad del T6. Alerta máxima. Ordene a Korneyev que proceda con... Él ya sabe lo que hacer. ¡Dios! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Quién eres? ¡Guardias! ¡Llevaos a este hombre! ¡Comandos, retiraos! Artyom, pequeño ¡Vuestro turno! Camarada Moxley, apóyame en esto O puede que salgan a la luz algunos detalles inadecuados sobre la muerte de tu hermano Escuché una conversación entre tu hermano y su consejero acerca de la amenaza que supones y cómo acabar con ella ¿Qué coño? ¿Amenaza? ¡Somos hermanos! Cree que te sientes ninguneado Cree que le derrocarás Está loco del top ¡Del top! Le voy a echar una buena Solo unas palabras no le impedirán asesinarte No, tienes que atacar antes Martín, hermano Me alegra que arregláramos las cosas Era una pelea estúpida Tomemos algo Claro No, 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 no No, no, no Es mi alma Tantamiento silencioso ¿Por qué me miras con esos ojos tan honrados? Fue tu culpa. Bien me quería muerto. Corvut te vendió. Y ahora me tiene agarrado por las pelotas. ¡Por tu culpa! Lo siento. Mucho, hermano. Sé que no tengo perdón. Pero aún así... ¿Qué estaba hablando? ¿En alto? Ya veo. Así que me has dado algo. Igual que yo le di algo a mi hermano. Sí, lo hice. Lo empeneré. Yo, pero Corvut... Soy idiota. Creí que quería salvarme. Pero solo quería poder. Me agarró por el cuello. Y ahora está irrumpiendo en el T6. Y está también el virus. Si caen manos de Corvut... Es el final. ¡Pero tú mandas! ¡Organales! ¡Y al ejército que vuelva! ¡Decenlos aunque sea! ¡Consigue tiempo para un acuerdo! Aquí ya no hacemos nada. ¡Deprisa! ¡Más rápido! ¡A la plataforma! ¡Joder! ¡No pienso dejarles el T6! ¡Seguidme! 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 Sería malo para todos que perdieseis. Entonces tengo que salvar a mi familia. Eres bueno, Artyon. Ha desaparecido. Hizo lo que pudo. Ahora va camino de reunirse con los suyos. No puedo juzgarle por eso. Los restos de la humanidad se matan entre sí en la batalla final. No es su guerra. Espero que pudiera perdonarnos. Perdonarme. A mí. Por lo que les hice a sus hermanos. A su madre. Y a su padre. Nom Essen. EsteOne. Lo tienen ungoqué. Tiempo. O los confines que mune a la batalla. ¡Queremos que a los liderazgos! ¡Repito! ¡Nos retiramos molinos! ¡La hostia! ¡Qué leones ha sido esto! ¡Atrás! ¡Restiraos! Vaya, esta vez Moskvin no bromeaba. La línea roja avanza por tres flancos. Hermanos de armas, no soy un hombre de discursos, pero ahí va eso. Sois los soldados más dedicados y valientes del metro. ¡Cada uno de vosotros vale por cinco rojos! Solo tenéis que realizar el trabajo para él y estáis entrenados y todo irá bien. ¡Esparta! ¡A luchar! ¡Esparta! ¡Pelotón de demostración! ¡Volved aquí! Comprobar el equipo. Cordones, cremalleras... ¡Pelotón! ¡Todos! ¡Volved aquí! ¡Volved aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda, tanción! ¡Algada con esos tanques antes de que nos maten! ¡Segunda plataforma! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Mierda! ¡Vamos a darles, pero bien! ¡Se retiran! ¡Hemos ganado! ¡Con los comandos no se juega! ¡No os pongáis gallitos! ¡Siguen siendo peligrosos! ¡Informe de situación, sargento! ¡Coronel! ¡Los heridos están fuera de la zona de fuego y van al punto de evacuación! ¡Bien hecho! ¡Reagrupaos y preparaos! ¡Lo intentarán de nuevo en cualquier momento! ¡Sí, señor! ¡Bien! 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 Gracias. 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 No hubiéramos llegado a esto, pero decimos. La instalación va a ser demolida. Di las órdenes en la polis. Ahora que hemos perdido el T6, nuestra única opción es destruirlo. Cuente con nosotros, señor. Total, nadie vive eternamente. ¿Qué coño es esto? Nada. ¡Otra vez más! ¡Otra vez más! ¡Otra vez más! Asegurad el perímetro. Cubrid las salidas. ¡Atentos, hombres! Ahórrate las palabras, Kirillov. Aquí solo hay espartanos muertos. Me siento como Gerges. Qué desperdicio más imperdonable de hombres y recursos. Tantos soldados perdidos. ¿Por qué? ¿Por la polis? ¿El consejo? Bien. Todo limpio con el fuego de la revolución. Qué agradable sorpresa, coronel Miller. Lo que queda de ti. Artyom... Es la... Hora... ¿Y ese quién es? Ah... El joven con recursos. Dime, Artyom. Salvador del metro. ¿A dónde vas? ¡Ya caiganlo! No tengas miedo. No hay nada que temer ya. ¡Ya caiganlo! ¡ Vas, vas, vas! Uh, tus clí啦. Fuck... Y así es como tu padre derrotó a nuestros enemigos y salvó el metro. ¿Mi papá era valiente? El más valiente, porque nunca temió aceptar aquello que no llegaba a comprender. ¿Y dónde se fueron los oscuros, mamá? Lejos, a un lugar seguro. Pero prometieron volver. El más valiente, porque no llegaba a comprender. El más valiente, porque no llegaba a comprender. El más valiente, porque no llegaba a comprender.